A reverguías, pues para este conjunto necesitamos tener los joggers negros, si no los tienen, en la descripción va a estar un link para que miren como tenerlos y lo guarden, ya que tengan los joggers negros, pues vamos a venir a cualquier tienda de ropa, vamos a ir a las prendas superiores, y nos vamos a ir a camisetas de carreras, y vamos a poner la número 9, que es esta naranja, después vamos a ir aquí a los tenis, y nos vamos a poner, estos naranjas que son los números 16, ok, en menú de interacción nos vamos a poner un paracaídas negro también, ahí como ven, en el inventario, nos vamos a ir a chalecos antibalas, y nos vamos a poner el chaleco normal que es negro, después vamos a ir aquí a los accesorios para ponernos otros guantes, nos vamos a poner estos guantes negros que son los números 64, después venimos aquí, guardamos el conjunto, y ya nada más iremos a las máscaras para comprar la máscara que voy a utilizar este conjunto, una vez que estamos aquí, nos vamos a meter a los cascos, cascos de combate, vamos a buscar uno negro, que es el número 23, ya que lo tengan, pues guardan el conjunto así con casco, ahí mismo y en un lado lo guardan, y luego van a las máscaras, se van a poner en delitos, y vamos a buscar la número 4, esa naranja, ahora pues vamos a ir al mirador, ya que estemos ahí, ya saben, nada más corremos, apretamos flecha derecha, para que se nos viva la máscara, y nos vamos a poner el conjunto que habíamos hecho, ahí está, ya nada más ahí pues corremos, y ya se nos va a poner la máscara, y ya estaría listo lo que es el conjunto, espero que les guste este conjunto, es muy fácil y muy sencillo de hacer, igualmente si quieren le pueden cambiar el visor de ahí del menú interacción, visor bajado o visor subido, como les guste más, este casco también lo pueden usar como mira térmica, ahí nomás, a ver, ahí en las opciones de cascos, en los accesorios, nomás seleccionan el casco, y le van a apretar cuadro, y se activa, ahí como ven está activado, esta madre es para cuando anden las putitas en modo fantasma, y anden de culo, pues más fácil los pueden encontrar, ok, y a la verga, para que se los cojan, bien y sabroso, arrepuedes vergas, pues eso ha sido todo en este video, espero que les haya gustado, dejen un like, suscríbanse al canal, comenten, y nos vemos en el próximo video, no, 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 Gracias por ver el video.